En los eventos oficiales siempre se le ve en primera fila, imponente y arrolladora. Los medios internacionales no le pierden el rastro no solo por ser la candidata por Colombia de donde es Paulina Vega, sino porque es prácticamente imposible que pase desapercibida. Los expertos aseguran que es dueña de una pasarela impecable y en las sesiones de fotos siempre se luce. Ya veremos qué pasa con ella este 20 de diciembre cuando se conozca si Colombia se queda o no nuevamente con la coroa.